No, pero bueno Yo quiero mis croquetas Salamans Saini Claro, Mega Salamans, como no Y ahora creo que cambiaba de Dragón Volador A Dragón Siniestro o algo así Que cosa más fea El Mega Salamans Saini Hostia, soy yo una tresdependiente Pero de la hostia Es que no sé nada Me salí 250 Pokémon de 800 y pico O sea, no me salí una puta basura Vamos a esas poras rápida Ah, claro, sí, tiene la Mega Piedra Cómo no, Mega Latios Alguien quiere puto matarme aquí Vale, eso sí El Crobata ahora está Mega jodido, está quemado Jhin, tengo que Voy a abrir con Jonakles para robar objetos Que con el desarme he visto muchos objetos suculentos Voy a empezar a hacer ladrón todo el puto rato A ver tú gilipollas Sácame al Articuno Que necesito el disco justo No tiene combate Vale, estoy al otro lado con la Domi esta Que no las quiero para nada La voy a seguir cogiendo No sé por qué Oh, Dios Voy a tener que... Es que nunca me lo espero, tío Nunca me espero el puto comando este de mierda Puto Surgon, al final A ver si viene No, no, no Voy a... Me voy a... Me voy a acostumbrar Y voy a... Voy a hacer que no se me note una puta mierda Eh... ¿Qué mierda? Uh... Ah, esto... Sabía que había un minijuego Pero no recuerdo cuál Santo diseño del día es Kitorate O sea que me van a preguntar Vale, creo que era Que había que coger tres contraseñas A lo largo de la mansión Que estoy empezando a hacer... Uy, iba a decir una... Por... Por hacer el borde Iba a decir una cosa Pero es Word No puedo decirla Ah, a Word no se lo digo Si hubiera sido otro Hubiera dicho No era muy difícil Pero... Siendo Word no Ah... Vale, Skitorate Creo que había tres contraseñas Si no recuerdo mal Estoy haciendo memoria Y me parece que eran tres Ya tengo una Skitorate Esa es Sí, pero no A Word no Word es... Es un dios del olimpio Es... Está buenísimo O sea, yo me lo follaba 24-7 ¿Con la retiquette? ¿Con el spoke y cola? Eh... No sé qué mierda Estás diciendo Si es la contraseña No quería saberlo O sí No sé Es que difícil no es La verdad No, a ver Pero más guapo que yo Es por 100.000 veces Y sí que es difícil No... Bueno ¿Por qué me salen Solo pensamiento en bordes? Me cago en Dios Las contraseñas del oro y plata Ja, ja, ja ¿Con la retiquette? Hostia En donde la guarida Del Team Rocket Me suena un montón De hecho En la puerta De la guarida Del Team Rocket Que te piden eso, ¿no? Era algo así Revivir máximo Oh, qué útil A ver El gilipollas este ¿Te despiertas? Estoy en tu Puta habitación Bueno, nada Que le follen Vale, es quito el acte Y combate Cola Me suena un montón eso, tío Pero no recuerdo de dónde Ah, claro Arceus O sea Me han salido Me ha salido Mega Mewtwo X Me ha salido Mega Latios En otros capítulos Y tal Y ahora me sale O sea Me faltaba por salir Dios Y el Dios de los Pokémon Es Arceus Y me sale Arceus Algo peor Me puede salir Además Arceus Nunca me he enfrentado a él Sé que cambia de tipo Dependiendo del disco O sea Que en principio Este Arceus Tiene que ser normal Pero básicamente Me han sacado a Dios O sea Me estoy enfrentando a Dios O sea Que yo sepa Cuando randomicé esto No puse alta probabilidad De legendarios Porque me toca Todo el puto rato Ultra enter Legendarios y megas El Dios del RNG O sea Ahora que está Yo no te diré Que tiene una tabla Nada más Ah Tiene una tabla O sea Que no es normal Demasiada pista Mardado ya Pues la tabla de acero Por el color El caso es ¿Qué está diciendo? Ah sí Ahora que estamos hablando De War El RNG Jode mucho a War Pero a mí Tío ¿En serio? Tiene una tabla O sea Que ya no es tipo normal Y si es un Si lleva una tabla Y eso está brillando Como el puto metal Es una tabla De acero O sea Que hecatombe epírica Y Arceus muerto Me ha dado demasiada pista Tío Demasiada pista Pero aquí Igual era necesario Para que no murieras 100% ¿A que sí? Agarre Eso es normal Lo siento No quiero morir XDD O sea Que estoy en lo cierto Pero has hecho Muy bien apuntes Porque no me había dado Cuanto del brillito Metálico Y yo lo había visto Un color tan neutro Que digo Buah Es tipo normal No lleva tabla Pero sí que lleva tabla Oh Porque no es muy efectivo Si es acero Porque no es acero Entonces es roca Desde cuando las rocas brillan Bueno Es volador Porque El cristal Z volador Es gris Creo No No era azul A ver A ver Espera Solo tengo que ver Los tipos aquí Y del colorcito Que sea el tipo De ese colorcito Será Arceus Vale Normal hemos dicho que no Porque tiene una tabla Y no creo que haya Una tabla normal Y acero Y acero no es Que era lo más Obvio Es que es A ver Le he hecho un ataque tipo fuego Si es acero Debería ser por dos No ha sido por dos Entonces no es acero A ver si el que tenga doble tipo Pero no No tiene doble tipo Sé que iba con lo de las tablas Que puta mierda de tipo Es No lo sé Y no era una pregunta No me lo digáis No puedo hacer mi truco De A ver Yo no estoy seguro De cuáles Tampoco tendría que mirarlo What the fuck Si no lo sabes tú No lo voy a saber yo No puedo hacer mi estrategia Del vendetta spora Porque estoy quemado Y jodido Y mi gato quiere salir A la puta calle Lo tienes abierto Por el otro lado Bicho Contra el de joder Vale Entonces Con Yonacles Puedo seguir aguantando No tengo por qué cambiar Pero vamos Si con una hecatombe Epírica Le quito a menor de la mitad Vamos a jugar Por ejemplo Vamos a ver que Tiene una tabla puesta Se la puedo robar Deslumbrar Ese es el ataque de Arbok Paraliza Primera generación Por eso lo conozco Oh Que hijo de puta Tengo que robarle la tabla Hostia gente Lo que se me acaba de ocurrir Soy gilipollas Por no haberlo pensado antes Me Eh No le he robado Ninguna puta tabla Es tipo normal Hostia Me ha vacilado Yonacles Que flipas Si hubiera tenido Una tabla Se lo hubiera robado Lo que Estoy pensando Es que Se me ha ocurrido No Autorizaciones automáticas No Me pone a reiniciar ahora A tomar por culo Mañana Acabo de De pensar una cosa Que La gente debería matarme Por no haberlo No te lo juro Que el normal Es amarillo Entonces ¿Por qué si yo he utilizado Ladrón No le ha robado La tabla? Pregunto Y Ah si De hecho El normal Tiene los Las cosas Que ahora Tiene metálicas Tiene amarillas No conozco mucho Arceo Pero si Que he visto Esos Si que he visto Esos Plas Alguna vez Se me acaba De ocurrir Una cosa Muy obvia Pero que está Muy cheta ¿Por qué No No puedes robar A Dios Igual Y si me pongo A robar Mega piedras En plan He visto Dos Mega Anfaros Hoy Si le hubiera Robado la Mega piedra De Anfaros Yo tendría Un Mega Anfaros Y no se me había Ocurrido Soy gilipollas O sea Y al Salamans Ese No tengo un Salamans Pero le robo La puta Mega piedra Y si me cae Un Salamans Tengo un Mega Salamans Y me han caído Si no me lo hubieras Dicho No También Si no me lo hubieras Dicho En mi cabeza Era una idea Cojonuda Ojalá Ojalá Imagínate Dos Mega Anfaros Robo la Mega Piedra Y me lo quedo Yo Todavía no tengo La Mega Piedra Activadora Que eso se coge En Pony Pero aún así Tendría Ya todo preparado Para Otra vez mejor Los ojos Bueno En el caso Es que voy a matar A gilipollas Este Yo que sé Garra Vamos a probar Ah Que estoy paralizado Mierda Vale Agarre No me mata Así que sea crítico Nota mental No hablar Fantasma No le afecta O sea Que es tipo normal O sea Que no tiene No tiene Pero Pero es Era amarillo Si no tiene Ah Ya sé lo que pasa No tiene tabla Pero el color Del No será Arceus Shiny Hay dos opciones Que sea Arceus Shiny Que no creo Porque hubiera Pegado un brillito Nada más Empezar el combate O que El Pokémon Este randomizado El color Este randomizado Como si tuviera tabla Pero en realidad No tenga tabla El caso es que Dios Me está trolleando Las megapiedras No se pueden robar Hostia puta En mi cabeza Era una idea Cojónla Más Si fantasma No le afecta Es tipo normal O sea que no tiene tabla Lol pues creo que tienes razón En eso Le he hecho un ataque Fantasma El único al que no le afecta Los ataques tipo fantasma Que yo sepa Es el tipo normal O sea que es Arceus normal Sin tabla Y está randomizado Como si fuera Tipo acero El color del Pokémon O sea que está bugueado Porque no debería Cambiar el color Si no tiene tabla El caso es Es Arceus tipo normal Con color de una tabla Si El caso es Tyrex Con Fuerza bruta Me arde la puta garganta Yo creo que Es acero o lucha Yo creo que Estoy pillando Un gripazo O alguna mierda así Porque esto solo Alergia no es Pero bueno Que la fallen Fuerza bruta Y a tomar por culo Cuando Dios Te trollea Y ve el Dios XD Menos mal que voy a matar A Dios ¿Quién era el de matar A Dios? ¿El filósofo? No recuerdo Vale Que le fallen a Dios Me he cargado a Dios Soy Mejor que Dios Vale John Ackles va a subir Al 41 Eso es Muy bien Gente de cultura Por ahí por el chat Mienfu Ese era Ese era Lucha Creo Así que vamos a sacar Sacaría a Crobat Pero voy a sacar a V Y así le Le intimido Y aparte soy volador Si es la prebo Del Mien Sao Creo que se llamaba Que era tipo Lucha y algo más No recuerdo exactamente El que Eh Hago hilo Faltaría más Hago Ah no Hago filo Te había entendido Hago hilo O sea Estudia filosofía Hostia Pues he dado con el indicado Para preguntarle estas cosas Entonces Vamos a hacer Ojalá tuviera algún ataque volador Vamos a hacer Me interesa ver Que objeto tiene Vamos a hacer desarme Aunque sé que no es muy efectivo Hostia Pues para no ser muy efectivo Anti-hielo Vale Puta basura Destello Me baja la precisión Desde que la probé En la selectividad No la he vuelto a tocar Yo no toco filosofía Desde primero de bachiller Y no acabé el bachiller Y me lo aprobaron Sin hacer Hice Dos De los cinco trabajos Y eran los cinco obligatorios Y saqué un cuatro En el examen Y el profesor Me aprobó O sea Putísimo amo Para comerle Todo el puto rabo Era un Bueno Me voy a callar El comentario Sé que igual Pero el tío Buah Majísimo Hazel fotónico El ataque de De necrozma Que lo tengo con Con Jae Lo tengo con Altaria Es Hazel fotónico De hecho A Jae la debería entrenar Porque Es que No sé si usarla En la liga Pokémon Porque tiene Por cuatro de debilidad Al hielo Pero es que tiene Hazel fotónico Y tenía Otros tres ataques Buenísimos Que no recuerdo Cuáles Pero tiene Hazel fotónico Tengo que sacar también Al blastoids Que tenía El ataque De roca De Dianchi Creo que era Tormenta De De diamantes O algo así Era Tengo muy buenos Pokémon Con muy buenos ataques Ahora el Anfaros Tiene tierra viva El Decidueye Tiene psíquico Y tierra viva Aquí ya entré Creo Vale Una de las contraseñas Se ha escrito ¿Dónde están Las otras dos? No lo sé En el caso Es que tengo que subir A la segunda planta 100% Seguro que me dejaron Otra contraseña Porque al principio No sabía por dónde era Con blastoids Están A V Le he sacado del spa Porque ahora V es la puta polla Antes tenía unos ataques De mierda Uh voy a cambiar A John Angles Tenía unos ataques De mierda Antes V Pero ahora V es la polla Y tiene intimidación Y ha salido del spa Pero De hecho Blastoids Con la tormenta De diamantes Y demás Y con las stats De blastoids Ahora sí que es Bastante bueno Tiene puño Y hielo También Y tiene A chupavidas Y no me acuerdo Del último ataque En par de peluches Vale Vale MT Bomba Lodo Me vienen bien ataques No voy a decir Lo que voy a decir De momento Me vienen bien Ataques De tipo De tipo veneno Es que No sabía si era tipo veneno Crobat va por físico Y esto es especial Creo que le viene mejor El cola veneno Que tiene poder 50 Pero hace criticals Y va por físico Creo que al final Va a acabar metiendo más Que bomba lodo especial Aún así Algún pokémon Me va a venir bien Ese bomba lodo Por especial Por un momento Creía que era tipo Tierra Sabía que era tipo veneno Y por un momento He pensado Digo si es tipo tierra Voy a pelear Primero contra este Ahí está Vale Siguiente legendario Ya me han sacado Dios Ya algo mejor No me pueden sacar Diopider Vale La prueba de Arakwanis Bicho agua Uno de los pokémon Que no es de primera Y de segunda Que conozco Bicho agua Eso es débil Eléctrico Y no sé qué más Así que Desarme ya Taba la por culo Me interesa A ver qué objeto tiene Me interesa Ya más robárselo Pero bueno Debería empezar con Super Ball Vale Cascada No me va a hacer mucho Y vamos a rematarle Con al acero Porque sí ¿Qué significa eso? Lo voy a pillar justo esto Vamos a ver Vamos a continuar por aquí Me están saliendo Todo el rato Putas megas Todo el puto Rato legendarios Acabo de pelear Contra un puto Arceus El puto random block este Quieren que muera Dos mega anfaros Un mega salaman shiny Arceus Me ha salido Un articuno dominante Me han salido Quema regiais Un palquia antes O dialga No me recuerdo cuál Me quieren puto matar Gente Pero nada gente Bienvenidos a los que venís De parte de Bior Y muchísimas gracias Tío por apoyar El canal con ese Ha sido raídeo Ha sido raídeo Muchísimas gracias Por ese raídeo A ver cómo molaría Un araquaniz Para el team Araquaniz es un pokémon Que me gusta mucho De hecho su Su mezcla de tipos Mola bastante Porque Hablando de legendarios ¿Veis gente? O sea Los que estáis viniendo De parte de Bior Esto es a lo que Me puto refería ¿En serio? O sea Gato Ahora Le voy a dar agua al gato Dadme un segundito gente Que el gato es aquí lo primero ¿Eso qué mierda hace? No sé qué mierda hace esa habilidad Esto es a lo que me refería O sea Antes hablo Antes me sale En otro stream Mega Mewtwo X Ahora Que si el Mega Salamans Saini Que si el Es que ya me han sacado Dios Ya no me pueden sacar otra cosa Ahora vengo gente Que el gato es que irme en 5 minutos A cerrarle el grifo Pero no tardo nada En cuanto termine de beber Vale Zekrom Creo que era Fuego Dragón Fuego Dragón Confirmamos Con un buen John Ackles A ver A ver A ver Pues Que bonito el Zekrom A mi Mientras no sea mío Y no lo puedo tener en este lock No Vale No es Fuego Dragón Entonces no sé qué coño era Y esto es cada día Legendario por aquí Mega por allá La maldición Si Ultra Enter por aquí 5 Kartanas y un Dianchi En un equipo O sea Un Dianchi que invocaba Kartana 3 Kartana Hasta 5 Kartanas Lo bueno es que tenían salpicadura Pero 5 Kartanas seguidos Yo estaba acojonadísimo En ese combate Eso fue la prueba de Neyri En la segunda Mega Mewtwo X Bueno Te lo decimos el tipo Ah Sé que es Dragón Pero Es que no recuerdo el segundo tipo De momento no me lo digas Voy a ver si cuelan los chuzos Aunque si cuelan Nunca lo sabe Cuelan, cuelan O sea que es Dragón Lariato Oscuro Es la primera vez que veo ese ataque Y suena Eso es legendario Fijo Vale Dos preguntas ¿Cuál es el segundo tipo? O sea Ya he hecho por mí mismo Lo de Matarle Porque le voy a matar Ahora ¿Qué mierda ha sido eso? ¿De quién es ese puto ataque? ¿Y cuál es el segundo tipo de Zekron? Porque no tengo ni puta idea Pues el aspecto se intuye Sí O sea Eso es un Dragón fijo Pero ¿Cuál es el segundo tipo? ¿Y qué mierda ha sido eso? Porque Por la animación Tiene que ser un ataque De legendario El ataque es de Incineroar Uh Vale Sé que en séptima edición Tenían Decidueche O como se pronuncie Primarina Y Incineroar Y Incineroar Tenían un ataque especial Único de ellos El de Primarina Yo me pasé el juego Con Eligiendo a A Primarina No me acuerdo A Poplio No recuerdo Cual era su ataque especial Pero Y el de Decidueche Tampoco lo he visto nunca Creo que era de tipo Ada El ataque especial De Primarina Pero la primera vez que veo El ataque especial de Incineroar Está guapo Parecía legendario Todo Es de Incineroar Tipo eléctrico Es decir Tipo eléctrico Zekrom O sea Eléctrico Dragón Y saca Chespink Que esto es el Puto planta De Primera O sea De Primera De Un inicial Vamos a sacar A A nadie Le puedo matar con V Ah bueno Vamos a sacar a Shugo Para hacerle Para hacerle al ataque Y tengo que encerrar El equipo Un momentito Voy a dejarlo con Para Adelantar trabajo Estoy perdiendo Vale Al ataque O sea Joder Siempre